¡Volvemos en esta primera edición de Info3 con mucho más información! ¡Presenta! ¡Pronto Plas! ¿Estás para más? Muy bien, seguimos informando en este mediodía la oficina territorial del Ministerio de Desarrollo ya está en su nuevo local de Diego Lamas, entre Herrera y La Valleja. Mantiene el horario normal de invierno para la atención al público de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La verdad que sí, el día de hoy se abren las puertas de la nueva oficina territorial. Estamos muy contentos, después de prácticamente un año de trabajo, de coordinaciones, de gestiones. Hoy podemos dar comienzo a lo que es esta nueva oficina. La oficina fue un trabajo gigante, realmente el trabajo es grande. Coordinar y articular todo lo que tiene que ver con la mudanza de una oficina no es fácil. Ha sido mucho trabajo, pero la verdad que el resultado está a la vista. Es un momento creo que también en el cual uno tiene que agradecer. La Intendencia nos ha dado una mano brutal en lo que ha sido el traslado, la mudanza, la refacción, la restauración de algunos espacios, la pintura de la fachada de algunas salas. Y bueno, sin dudas que del Ministerio también en tomar la propuesta de mudar, de ver que las condiciones en las que estábamos trabajando tal vez no eran las adecuadas para este momento de crecimiento del Ministerio, tanto para los beneficiarios, las personas que hacen las consultas, como para los funcionarios, que son casi 40 funcionarios y técnicos que están trabajando. Por ende, bueno, hoy todos contentos, abriendo las puertas y bueno, terminando con algunos detalles que quedan. ¿Qué horarios y qué días va a funcionar la oficina? La oficina va a continuar con el mismo horario y los días, va a ser de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con su horario de invierno. Después en verano se harán algunos ajustes, como siempre. Pero bueno, ya a partir de hoy, trabajando aquí en Diego Lamas 422, entre Luis Alberto Herrera y Lavalleja. Es un gran espacio amplio, esta zona que tenemos aquí, el predio. ¿Se va a agregar otras áreas, Matías? En realidad, sí, son 650 metros cuadrados que están construidos. Hay programas que tal vez no tenían su espacio físico en la anterior oficina y ahora sí van a poder contar con ellos. Hay actividades, talleres con jóvenes que van a poder ser realizados aquí en la oficina. Valoraciones de los equipos técnicos de Senat, que hacen todas las valoraciones para las ayudas técnicas, personas que a veces tienen alguna discapacidad o precisan alguna prótesis, también se van a poder realizar acá. Ahora la gira, si no, es en el mes de agosto. Van a estar haciendo acá las valoraciones médicas. Y bueno, la verdad que funcionando... ¿Qué mencionaba el tema prótesis? ¿Quiénes pueden venir y quiénes son los beneficiarios? Las personas que estén en situación de vulnerabilidad y hayan tenido el infortunio de perder un miembro por alguna situación o bueno, de accidente o de enfermedad, pueden solicitar aquí el formulario, el cual es completado por un médico dicho formulario luego se carga el sistema y el equipo de Senat hace la valoración. Y bueno, cuando tienen que ir a Montevideo para medir o hacerse la evaluación por la prótesis, nosotros les brindamos los pasajes y van y bueno, realizan todo el trámite a través de la oficina. ¿Se pueden venir? ¿Se inscriben ahora? Claro, claro. Ese es un servicio que se viene haciendo hace mucho tiempo. Ahora esta edición especial que van a venir por las valoraciones, por lo general contábamos con la colaboración y el espacio de acrida, que tiene accesibilidad, que tiene lugar y bueno, ahora eso lo vamos a hacer todo acá, todo lo vamos a centralizar acá. Volvemos a cambiar el ámbito de la información. Este sábado pasado, Rodrigo Barbosa fue ordenado como nuevo diácono de la Iglesia Católica, con una masiva concurrencia de los feligreses, lo que genera una instancia de alegría general en los seguidores de esta religión en nuestra ciudad. Sí, una alegría, la verdad, una sorpresa, tanta gente que vino, que me acompañó de tan lejos, de Montevideo, de Trinidad, mi familia de Salto, de toda la diócesis, muchísima, muchísima gente, una alegría. Hicimos la previa el otro día, la nota de lo que sería este momento. Bueno, ahora sí, podés decirme, ¿qué se sintió en ese momento tan especial en tu vida? Sobre todo, yo creo que un estar unido a Dios. Sentía, miraba ahí cuando estaba parado y crecí fijo. Sí, sentía eso, un Dios que se hace presente y que está conmigo, que me acompañó ahí y me dio paz para poder vivir ese momento. Ahora, nuevos caminos, nuevos trabajos, nuevo aprendizaje también y poder estar aún más colaborando con la Iglesia Católica aquí en Artigas. Ahora, bueno, se viene más responsabilidad, más trabajo en el ministerio, mucho trabajo. Así que, bueno, de aquí en adelante, mucho más para dar. Rodrigo, nombraste prácticamente a todos los que hicieron parte desde tu niñez hasta ahora, ¿no? La gente de Artigas fue el final, ¿no? Pero muchos han significado para vos una enseñanza tremenda desde tu casa, desde la cuna hasta el día de hoy. Sí, capaz me alargué un poco agradeciendo, pero me parecía que todas las personas desde que me conocen y que fueron parte de mi vida, hoy son responsables también de compartir conmigo esto, este paso, este camino. Por eso sentía que necesitaba nombrar a todos, porque todos se merecían ese agradecimiento, que es una alabanza a Dios por ellos. ¿Cuál es el mensaje para toda la comunidad cristiana artiguense y para todos los que puedan ver esta entrevista? Un mensaje de que el Señor está con nosotros, Él es el que nos sostiene, como decía Monseñor Arturo, el que nos cuida, el que nos protege y es nuestra esperanza. Así que para todos un mensaje de esperanza. Expectante también a lo que sucederá con tus primeras misas también, ¿no? Sí, mañana ya comenzó con las primeras celebraciones, con bautismo y la celebración de la tarde en Artigas. Así que sí, ya mañana arrancando mismo con el ministerio. Un agradecimiento y muchas gracias y felicidades en tu nueva carrera. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por estar también presentes. Presentó Pronto Plus. ¿Estás para más? Conocemos el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El estado se presenta cálido con cielo cubierto, 19 grados la temperatura, el viento del sureste a 9 kilómetros la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad llega al 74%. El pronóstico para las próximas horas, cálido, con cielo nuboso y cubierto. Con algunas neblinas, la temperatura máxima ya llegó al tope, 19 grados centígrados. Nos volvemos a reencontrar luego en la edición central y más tarde en 0 a 0 a partir de las 20 y 30. Nos vemos más tarde, que pasen bien. Buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!